Y toma vida la pelota en el Monumental de la UNSA Melgar, la Universidad César Vallejo de Trujillo Se muestra arriba Montes El que recibe aquí es Vidales Apreció Álvarez, Vidales Se muestra Millán, devolución atrás ahora con... Es que ya lo estudian, Harold Y a Melgar ya lo estudiaron, mira Sacó Campos, llega Vidales Quería aparecer También Cristo 10 puntos y aquí va Millán Servicio para González Llegaba también Vidales, la presión en el fondo Para salir Horaca 7 Llegó para apoyar Cristo Anderson Santamaría para Campos Aquí va Campos, cuidado Campos, arriba Campos ¿Qué pasa Campos? Exactamente lo que te decía Exactamente lo que te decía, ya lo estudiaron Ahora, le falta pues esa capacidad técnica Porque el control es demasiado lejano Quiere controlar de izquierda Y se molestó Juan, me decía bien José Luis Si, 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 si Ataca a�� BRG, Javile Vidales Aquí está Vidales del primero Campos Ahora si Agarra el arqueo Millán Acompaña Álvarez Se suma por aquí Vidales Le dio como en el rugby Estimado Eduardo En 12 minutos Si, 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 si Ahora con Vidales Demuestra cerca Christopher Aquí va Vidales Toda el Millán Busca el momento justo Para mandarla, aquí está Requena Vidales Payone, entrega a Millán Ahora sí, centro, al área arriba La del goleador, no tiene que controlar No tiene que acomodarse, le pega como viene Llega Vidales Mención aparte lo de Salomón Más allá de que está Dale Jaron Aquí llega Vidales Juego de memoria con Christopher Va González La pelota pasa a la izquierda ahora con Vidales Para abarcar a Casietta Aquí está Jhonny, va Vidales En cara a Vidales hasta el fondo, centro para Montes Abajo a Casietta y tiro Por la espalda Gordillo, aquí está Vidales Para pasar, se muestra La pelota en el área para Montes Pasada, aquí a Mauricio Montes Vidales, y nadie acompaña por el centro Vidales, aquí está Jhonny A ver quién se suma Vidales, va Jhonny, por el medio Vise la bola, bien, aquí está Vidales Cierra Santa María Anderson